Buenas noches a todos bienvenidos nuevamente al canal vamos a ver varias cosas porque bueno david maez tú me ha pedido también por youtube que comentásemos yo yo pero vamos a empezar como siempre por bitcoin y bitcoin pues está haciendo pues lo que decíamos ayer que era lo ideal empezar a lateralizar un poquito para coger fuerza y poder atacar esta línea de tendencia que tenemos aquí que es la de todos los tiempos que estamos deseando que ataque en cualquier momento así que realmente en bitcoin no ha habido cambios bueno vemos en cuatro horas pues que hicimos esta subida abajo apoyarse aquí pero realmente viéndolo en diario pues intenta subir no ha podido es normal es fin de semana no hay volumen poco poco hay que decir al respecto lo que decíamos de la posible m que hiciera esto bueno pues a lo mejor si se viene a apoyar aquí tampoco sería malo y si lo hiciera por aquí sin perder este soporte que tenemos ahora pues sería mejor todavía de hecho fijaros como vino al soporte se apoyó y enseguida pues sigue lateralizando ahí tampoco hay mucho más que decir al respecto en cuanto a verlo con el script pues vemos que se nos está empezando a poner verde pues lo mismo le da por seguir que yo creo que es donde vamos los que tengáis rsi fijaros en bueno en el contrario ha hecho esta pequeña montañita puede subir perfectamente hacia arriba decíamos que en cuatro horas la línea amarilla esta era muy importante y fijaros como efectivamente está tonteando por ella la cuestión es que la gane y suba o la pierda y se nos venga para abajo que pueden ser las dos opciones yo de momento no lo veo mal vemos en cuatro horas como bueno pues sobre el comer como en el fin de semana pues el volumen ha ido bajando que es lo normal pero se está manteniendo lateral vale lo ideal veis esta línea roja que nos indica la caída efectivamente a esta para ponerse en verde más prácticamente en las siguientes cuatro horas mañana veremos cómo evoluciona vale y estamos manteniéndose en la zona de cierre aproximada de los futuros también del cm con lo cual poco 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 hay que decir sobre él poco hay que decir sobre él vamos a ver en la lista de seguimiento general que tengo que tener yo yo por aquí a ver dónde tenemos yo yo btc yo yo bitcoin vale bueno pues yo yo bitcoin vamos a verlo en diario porque esto es para verlo en diario efectivamente ha tocado un suelo se ha intentado recuperar y bueno sí que tiene pinta de que puede romper yo esperaría pero sí que a ver vamos a ver un poquito más de largo plazo sí que es posible sí que es posible que se nos vaya fácilmente hasta aquí hasta los 96 de 84 96 el porcentaje aproximado pues vamos a ver para esta zona fue un 13% pues no está mal no estaría mal pero vamos a ver qué tal qué tal llega al choque aquí con la ema de 21 con la ema 20 esta zona puede ser una zona en la que choque fijaros fíjate a ver mira como intentó subir a ella y se vino para abajo entonces bien lleva dos días poquito a poquito recuperando este camino que yo creo que es el camino que va a tomar lo importante si pasa estas dos medias fácilmente se nos va a venir aquí que es la zona que hablábamos vale luego vamos a ver si llega hasta esta zona que tiene aquí fíjate que si tiramos aquí una línea horizontal vale aquí tenemos una zona donde bajo reboto se volvió más o menos apoyar se volvió a apoyar entonces es una zona de tonteo pero en general lleva mucho tiempo bajando aquí lleva muchísimo tiempo lateral y es de estas monedas que valen muy poco es un proyecto que bueno si le da por haber yo yo es lo que tiene que si le daba fijaros los latidos bueno esto la tirazo yo no sé si será así si le da por pegar una subida por fija fijaros estas subidas cuba aquí simplemente está que parece pequeñita o inclusive esta chiquinina que hay aquí estamos hablando de un 88 por ciento es una auténtica barbaridad está ya para que las vamos a contar o sea puede ser una locura pero sí que efectivamente se puede venir yo creo que al menos hasta esta zona de los 105 pero creo que tiene una parada primero entre los 92 y los 96 ahí con lo cual si se entra bueno pues tampoco es algo depende la cantidad con la que se vaya a entrar pero si al final meter 100 euros y al sacar 110 pues a partir de ahí empezar a multiplicar vale no le veo más tampoco le veo porque vamos a ver vamos a tirar una línea de tendencia de lo que lleva vamos a más o menos aquí en las zonas la primera la primera que tenía que era ésta vale la atravesó más o menos aquí aquí toque aquí toque aquí toque aquí toque aquí la pasó y ahora se ha venido a apoyar otra vez en ella a ver yo es un es un valor en el que yo no no entraría vale pero sí que es verdad que ha tenido una caída muy fuerte que ahora parece que quiere recuperarse y en cuanto ha pasado esta zona pues se nos puede unir hasta aquí que más o menos coincide con lo que digo 96 92 96 ahí va a ser una primera parada y si lo consigue superar evidentemente se nos viene aquí pero más allá de ahí a los que hemos tomado ahí pero aquí tenemos otro toque otro toque otro toque otro toque va a ser una resistencia importante ahora dicho esto si la pasa y sigue teniendo cierta fuerza y cierto volumen pues bueno se puede se puede ir más arriba pero de momento aquí tiene una media 50 que también es peligrosa y está justo en la línea que hemos marcado de resistencia insisto yo no sería un valor en el que éste entraría pero el que quiera entrar si lo ve bien pues para sacar ese pequeño porcentaje lo puede sacar en un par de días no creo que vaya a tardar más de venirse a esta zona si no puede pues bueno pues no salimos y punto tampoco tampoco hay que verse loco ya tenemos moneda fijaros como cílica como se ha disparado ha tenido ahí o sea tremendo vamos a estar viendo cosas de este tipo de forma continua fijaros vi lo que ha hecho también tiene otro otro buen toque aquí y en un momento dado fijaros como el volumen de mantenerse ha empezado aquí a subir bueno aparte del disparo que hizo aquí no pudo y ahora está intentando recuperar esta zona pues de una forma más más lenta también hay que tener que estamos en fin de semana va y fijaros el cebollazo que ha pegado hay muchas que vamos a estar viendo esto de forma continua es decir si nos vamos aquí y lo ordenamos la de va y casi la que más ha tenido hot pero es que igual sea esto a mí me gusta muy poquito es que no vale nada es que no tiene valor ninguno entonces las lo que no tiene valor ninguno se mueve con muy poquito capital y es donde hay bastante bastante peligro electroneum electroneum ha subido muchísimo y está subiendo muchísimo yo creo que incluso puede subir más fijaros de dónde venía el tiempo que ha estado parada que a lo mejor yo yo es un escamo muy similar hace algo parecido pero electroneum lo ha hecho vale porque si os fijáis y de hecho voy a voy a ponerlo en uno de los próximos vídeos la aplicación ha cambiado ha mejorado bastante tengo un vídeo que os dejo aquí por aquí arriba el recordatorio del vídeo para que lo podáis ver ha llegado acuerdo con todas las telefonías entonces tú todo lo que minas en el móvil que lo minas de forma totalmente gratis en la nube sin tener nada que hacer nada simplemente por estar en el proyecto te van a ir dando tokens y esos tokens los puedes cambiar directamente por saldo del móvil posiblemente pues en españa pues mucha gente pues la mayoría de la gente pues tenemos una tarifa plana con mucha potencia muchos datos y demás pero electroneum se ha ido más al tema en latinoamérica áfrica muchísimo y qué pasa con toda esa gente que no se puede pagar el teléfono pues que tiene su aplicación en el móvil va minando esos tokens y al final del año pues si tiene uno o dos meses de teléfono gratis pues es un mundo lo digo por muchos compañeros que me hablan de su situación tan mala pues en venezuela argentina en colombia en muchos sitios que se está pasando muy muy mal y peor que se va a pasar yo me instalaría la aplicación de electroneum es bastante sencillo como os he dicho ahí os dejo el vídeo y os lo dejaré en la pantalla final para que no os volváis muy locos buscándolo y oye pues en un momento dado bueno es muy muy bueno es de todas estas cosas de generar tokens de esta manera tan sencilla y tan fácil que hablaremos a lo largo del curso de trading estoy preparando y terminando de preparar la página web ya queda poquito para que se pueda acceder a todo productos y sobre todo todo el material gratis que queremos si alguien quiere colaborar con la web escribir artículos porque le guste porque simplemente quiere hacer un artículo de opinión de algún tema que le apasione si queréis proponer cadenas de referidos de algún producto que pueda resultar pues oye muy sencillo mirar simplemente con que te registre te han dado un dólar dos dólares y hacer cadenas de ese tipo no tenéis más que escribirme a un correo a cripto news tv arroba gmail.com y en el apartado de la web de ganar dinero desde casa vamos a poner absolutamente todos cada uno explicando lo que es con su página y en los comentarios podréis poner vuestros contactos de referidos para que la gente pueda apuntarse en vuestro contacto de referido evidentemente yo poner el mío pero cada uno luego en comentarios lo que todo el mundo se autoalimente y se retroalimente de eso y se puede ganar un dinero extra bien dicho esto yo ya habéis visto cómo está en general en general está bastante bien las altcoins se están empezando a a ver tnt tnt que tenía un fondo muy planito pues mira hoy ha subido un 8 por ciento y es nada parece que no es nada pero 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 claro es que fijaros el volumen es que es ridículo es ridículo entonces hay cosas que como no valen nada se manejan y otx y otx pues es un proyecto que me gusta dentro de lo que de lo que son este tipo de proyectos pero fijaros como sé cómo se hundió si lo miramos por símbolos y lo comparamos vamos a ir aquí por ejemplo hice x otro proyecto que me gusta mucho y bueno pues está viviendo las venir como 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 muchos y otta pues como está yo está pues eso esperando ahí en los 21 03 a ver si de alguna forma consigue consigue remontar pero es que está el mercado igual pero es que aquí hizo un toque otro toque otro toque se ha ido por debajo y ahora está el precio en esa zona si consigue superarlo y pasar sobre todo esta medida de 100 que tiene aquí bueno pues posiblemente podría empezar a subir pero yo veo lo veo lo veo todavía un poquito un poquito verde igual cómodo uno otra zona aquí otra zona aquí está intentando sobrepasar esta zona de suelos que ha hecho por aquí si la pasa para arriba y pasa esta zona de maraña que hay aquí ahora entre tejida de las de las medias pues conseguirá conseguirá subir porque no que no y hay un montón vamos a ver link cómo está que ha subido un 2% hoy pues eso fijaros link la carrera que lleva poco a poco cómo va subiendo entonces lo que tenemos que hacer siempre es dibujarnos estos canales y pues sí sí respeta el canal que está haciendo de máximos y de mínimos atravesarlo aquí a de un modo un poco abrupto pero salva salvando estos picos donde siempre cumple entró en positivo pam 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 pues en teoría ahora lo que le toca es ir hacia arriba y de hecho el rsi para los que no tengáis el esquí de fuerza vale está empezando a pasar de la zona verde en cuanto empiece a venir aquí seguramente se va a volver a ir otra vez hacia arriba pues puede ser un buen momento para entrar en link o sea esto esto se mide muy bien con el script porque porque el momento que aquí nos ha dado pues igual que hizo aquí un punto verde pues un punto verde yo entro compro y me cojo esta carrera no lo cojo desde abajo porque la para eso hay que ser magic johnson pero sí que lo cojo esta pequeña subida pues también la puedo coger esta bajada si estoy en contra de mercado y puedo pues hacia abajo pero fijaros fijaros como nos lo iba diciendo continuamente aquí tenemos una falsa porque están están bajante aquí tenemos otra verde efectivamente entonces hay que hay que tener herramientas correctas para todo esto luma está está fatal tampoco vamos a comentar mucho más podemos ver light con contra el bitcoin pues claro como bitcoin está como está pues light coin no no acaba de de gustar yo creo que le sentó muy mal el halving y hasta que no se estabilice todo el mercado pues ahí está sufriendo perdiendo mínimos y mínimos y mínimos y mínimos entonces bueno a mí de momento no me gusta mientras mientras no super esta zona de aquí incluso esta zona esta línea roja se venga por ella y se haga fuerte en esta zona así que es verdad que está sobrevendido hemos llegado muy abajo fijaros que si tiramos una una línea horizontal en el script de fuerza que hay en todo esto es aquí también en los r6 también podéis tirar líneas de tendencia y zonas de soporte y resistencia entonces fijaros como tocó 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 y ahora ha tocado dos veces vale entonces posiblemente light coin aquí haga algo y si nos venga un poquito arriba no sabemos hasta dónde pero puede ser una buena oportunidad para comprar un poquito de light coin y tú y ganarle un porcentaje porque a poco que suba vamos a fijarnos aquí de dónde está pues mirar subiendo simplemente a la zona de medias ya es un 10% subiendo simplemente estas medias si se viene hasta aquí pues no vamos a un 30 entonces todas estas oportunidades hay que intentar verlas verde para arriba verde para arriba verde aquí arriba rojo para abajo rojo para abajo rojo para abajo rojo para abajo hay que ver esto se veía que era un cruce falso porque la línea blanca está hacia abajo con lo cual ocurre falso cogemos el rojo pata pum o sea todo esto se puede haber cogido entero pero claro a ver quién aguanta todo este porcentaje hay que tener mucho temple de aquí aquí en cortos estamos hablando de un 40 por ciento y si encima estás en un multiplicador del 10 por ciento es un 400 por ciento es una barbaridad bien pues hasta aquí el análisis de hoy si os ha gustado darle un like suscribirse al canal y en breve os presentaré la web vais a ver que lo he intentado tener lo mejor posible dentro de que lo esté haciendo yo todo solo y lo dicho si alguien quiere colaborar en algún aspecto que me lo diga y encantadísimo publicaré lo que lo que lo que me mandéis que para mí tiene un valor súper importante y creo que podemos hacer que tenga valor para toda la comunidad lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no